Tú no necesitas lamparita, ¿no? No. Bien. Bueno, perdón por el… disculpa por el retraso en iniciar. Rafael. Rafael. Bueno, mi nombre es Daniel Rincón, para los que no me conozcan. Hoy presentamos… No sabemos si para cerrar el ciclo, porque estamos pendientes. Pachimangado tuvo un problemilla de salud, que se le complicó un poco más de la cuenta y estamos viendo a ver si pudiéramos sustituirle y no sabemos todavía si se podrá concretar. Y, nada, yo quería agradecer a todos los que habéis asistido estos tres años, digamos, a este ciclo. Y, bueno, para los que no lo sepan, pues hay elecciones ahora en junio. Yo no sé si seguiré o no, pero yo creo que, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el colegio tiene que defender la cultura y la promoción de la arquitectura frente… porque es lo que nos diferencia respecto a otras profesiones que trabajan o están metidas dentro del mundo de la construcción. Y yo creo que, bueno, esto es lo que yo entiendo que debería hacer el colegio. Y, bueno, para cerrar, pues cerramos nada menos que con Lluís Clotet, que él nació en Barcelona, tenéis ahí el currículum arriba, en 1941, se tituló en 1965. Inició su carrera con Correa y Milá y fundó junto a Pep Bonet, a Christian Cirici y a Óscar Tusquets en 1964 el Estudio Óper. Después de trabajar con Óscar Tusquets y con Ignacio Paricio acabó asociado ya con Ignacio Paricio, los dos juntos, desde el 94 hasta el 2006. Es socio fundador de la firma BD Barcelona Design, a la que diseña normalmente muebles y objetos. Y su obra, bueno, ha sido profesor de la Escuela de Barcelona desde el 77 al 84 y su obra ha sido seleccionada, bueno, para numerosas ediciones de la Bienal. Ha sido distinguido con bastantes premios FAD y sobre todo fue distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura del año 2010, un premio que se concede a la trayectoria y que tienen unos pocos arquitectos escogidos. Y es, saldrá el libro del Premio Nacional de Arquitectura cuando nuestra querida ministra quiera, porque solo falta la introducción. Y bueno, es un arquitecto con un talento extraordinario y yo creo que es un lujo poder tenerlo. Entonces, yo para realizar la presentación, como os imagináis, pues no es fácil presentar a un Premio Nacional de Arquitectura. Cuando estaba preparándolo, Plotet se ha dicho que es una figura un tanto heterodoxa y se me ocurrió titularlo por algo que ahora veremos, heterodoxos y ortodoxos. En Barcelona hay una tradición de tener un... pues yo creo que muchos de los mejores arquitectos de la historia de España, ¿no? Y sobre todo a partir de finales del siglo XIX, del siglo XX, en la generación del modernismo catalán, con esta manzana fantástica, con Pulsica da Falc, Duménegui Montaner o Gaudí y muchos otros, Enric Sagnier. Y tienen una, digamos, una generación de arquitectos que van surgiendo con una cierta periodicidad y que son arquitectos de gran talento. Si damos el salto, saltándonos a otros, como podría ser Durán y Reynalds o otra gente, pues enlazaríamos con la generación de poder del propio Porréa y Milá, o de... el francés Mitz Jans, por ejemplo, ¿no? Y en los años de los que hemos hablado, en los años 60, después de la experiencia con Borréa y Milá, surge lo que la revista Arquitectura, llamo así, la nueva escuela de Barcelona, ¿no? De la... lo que desde Madrid se entendía que era, digamos, como ese panorama competitivo de Madrid, de seriedad, pues surgió esta... lo que para los madrileños era, digamos, esta capacidad de, digamos, desinhibida y desenfadada, digamos, como valores o como cualidades de arquitectura, ¿no? De esta generación de la Escuela de Barcelona en la que estaba, pues, justamente, el estudio Perl, ¿no? Ellos... su obra al inicio se caracterizaba sobre todo por una libertad formal, por una cierta relación con la arquitectura italiana. Y aquí vemos el... la Casa Puya, que, bueno, en la que plasmaron, le plasmó los dettes y turquets esta, digamos, nueva estrategia compositiva. De esa libertad formal se pasa al... digamos, a... o se sigue con esa, digamos, faceta desinhibida y realizan el famoso y muy conocido Belvedere Georgina, ¿no? Una propuesta que fue absolutamente rompedora, irónica y... y, bueno, muy interesante, ¿no? En su tiempo. Y al Belvedere le siguió, entiendo yo, una línea de ortodoxia o de reivindicación de los valores de, digamos, el estudio Tusquets, Clotet y Parísio, una reivindicación de los valores de una... de un cierto clasicismo. No de un cierto clasicismo en sí, sino de no aceptar lo que entonces se estaba convirtiendo en una especie de ortodoxia moderna, ¿no? Y, como él mismo decía ayer, si la modernidad, que es la ausencia de estilo y la libertad formal, al final se convierte en solamente tener cubierta plana, pues al final esto es justamente lo contrario, ¿no?, la ausencia de modernidad. Bueno, pues tras esa etapa comenzó a trabajar con Ignacio Parísio, con quien realiza el proyecto, el edificio del Depósito de Aguas. Este edificio, que yo os animo a todos a visitar, que está dentro de un conjunto de propiedad de la Universidad Pompeu Fabra, y en la que hay obras de Juan Navarro Aldebec, Esteba Bonel y otros, y otros muchos. Y hay que tramitar los permisos correspondientes, pero, bueno, merece la pena la visita, ¿no? Este proyecto transforma el Depósito de Aguas que realizó Josep Fonsera, que fue planteado para regar los jardines de la ciudad de Lano. Y Fonsera se inspiró o imitó el edificio que se llamaba el Mirabile de Bocoli, de Nápoles, que era un inmenso depósito, el cual estaba situado en la cubierta. Yo pude visitarlo, no pude acceder a la cubierta. Pero este depósito estaba en la cubierta para conseguir la presión necesaria para poder regar, digamos, para que el agua tuviera la presión para poder regar. Este edificio, gracias a sus cualidades y a su monumentalidad, pues disfrutó de distintos usos y cuando llegaron los de Diparicio, pues plantearon una estrategia de dejarlo completamente limpio. Pero no únicamente dejarlo completamente limpio y plantear la intervención, sino que la propia intervención pudiera ser en un momento determinado eliminada, ¿no? Y entonces se realizó con una actitud totalmente heterodoxa, dentro, digamos, ajena a la personalización del proyecto y a la personalización de la intervención, ¿no?, planteando estas piezas muebles, bueno, los propios muebles de las estanterías y estas piezas muebles que son de hormigón y de madera y que están apoyadas en…, pero sin tocar la zona de los arcos, ¿no? Y construyen niveles intermedios en los que poder plantear espacios distintos de lectura. Y yo cuando estuve visitando el edificio, pues, y ya para cerrar, pues recordé esa cita de Leupalinos, de Paul Valery, en la que decía en la conversación entre Sócrates y Fedro, hablando de que parecía que Leupalinos no escatimaba esfuerzo cuando estaban las obras, que conocía, llegaba a conocer todas las piedras, todos los ladrillos, ¿no? Y eso es lo que da la impresión cuando uno visita, digamos, este edificio. Pero sobre todo lo que decían Sócrates y Fedro, de Leupalinos, de Valery, es que como ese propio… que ese personaje lo que realmente hacía fue invertir toda la energía en elaborar las emociones y vibraciones del alma de los futuros contempladores de su obra. Y eso es lo que queda cuando uno visita este edificio y en general la obra que ahora nos sorprenderá la de Lluís Clotet, y es esa elusiva cualidad la que plantea su obra y la que vamos a ver a continuación. Buenas noches a todos. Me ha parecido que la manera mejor que tenía para explicaros la relación que he tenido durante estos 50 años con arquitectura era intentar explicaros lo más brevemente posible las 20, 23 obras que he traído y que he escogido entre las varias que he construido durante estos años. Yo creo que es la manera más compleja de intentar que entendáis mi preocupación para intentar saber qué caray es esto de la arquitectura. Todo empezó en el año 63, que Oscar y yo, amigos de la escuela, teníamos 22 años, y que Federico Correa, nuestro profesor, nos dijo, si nos interesaba, imaginaros la ilusión que nos hizo, transformar unos bajos del Colegio Mayor San Raimundo de Peñafor en un comedor, estar, un bar, sala de televisión para los estudiantes. Era un espacio alto, dominado por unas jacenas de hormigón y unos pilares amplios, unos grandes ventanales, y el protagonista de la intervención era un tabique que no llegaba al techo, tratado de la manera de un biombo que contenía, ya lo podéis ver, unos contrafuertes, unas ventanas, unas cortinas, lámparas, y era un elemento complejo que iba definiendo espacios, aislando puertas y ventanas, en fin, era el elemento que organizaba el conjunto. Como podéis ver, claro, ver esta obra ahora, 50 años después, para mí, transparenta todo lo que en aquel momento nosotros estábamos viendo, nos estaba influenciando. Trabajábamos con Federico, Federico era un gran admirador de poder, poder que era un gran admirador de toda la arquitectura italiana que se hacía en aquel momento, arquitectos críticos ya, en buen sentido, con la ortodoxia racionalista, y que intentaban ampliar el vano de problemas de afrontar, les preocupaba muchísimo el confort, les preocupaba muchísimo no forzar la construcción, que la construcción fuera un elemento que al explicarse fuera la base un poco del resultado formal, la preocupación por la conservación, es decir, aquí, como podéis ver, está lleno de foca, los tapajuntas, esta banda blanca que veis era una banda de plástico para que se pudiera limpiar de los roces de los estudiantes, y sobre todo, tuvimos la suerte, creo yo, de entrar en el mundo de arquitectura haciendo interiores, es decir, hacer un interior exigía entender el mundo que te rodeaba, entender el espacio que te rodeaba, y que además ibas viendo la diferencia que había entre una buena arquitectura que te permitía, derribando las cosas supérfluas, hacerlo prácticamente todo, y la arquitectura que ir derribando las cosas supérfluas, que quedaba un día de anécdotas que te molestaban para el nuevo uso. Yo creo que esta entrada a la arquitectura a través de la decoración nos ayudó muchísimo para luego hacer la arquitectura. Esto que os decía, estos dibujitos que hacíamos en aquella época, con la descripción que habíamos estudiado en la carrera, esta barra que podéis ver, preocupada para que tres estudiantes pudieran charlar, no que hayan tres estudiantes en línea, zonas que se podía uno sentar en un tablero bajito, había toda una preocupación por estos temas del uso. También hicimos muchos diseños de objetos. Al hacer interiores nos encontramos que el mercado en aquellos años, estos eran los años 60, había muchos elementos que faltaban, que fallaban. En aquella época todos teníamos unas casas, solo había moqueta, y eran moadones y todo se hacía en el suelo. Los muebles eran algo mal visto. No teníamos dinero y comprábamos, nos comprábamos, había una moda de comprar pulares de colores que nos ponían encima de cualquier lámpara horrorosa y la luz mejoraba, la lámpara también mejoraba. Y entonces se nos ocurrió, equivocadamente, hacer un diseño que consistía en un pintadísimo de la lámpara, y los colores con unos colores con unos sacitos llenos de arena que permitían hacer la lámpara que había visto. Evidentemente, la gente inteligente que tenió la idea no compró la lámpara, porque lo único que se trataba era de poder un colores encima de una lámpara por lugar que fuera. Otro ejemplo de decoración, una cojecina, yo me dije que nos gustaba mucho, el sitio industrial de Barcelona, trataba de, de aquí a la derecha, de adecuar una parte del edificio y abrir una puerta a la calle, y la puerta a la derecha. El edificio me gustaba tanto, y por ejemplo, la apertura de la puerta consistió simplemente en sacar este dintel, este dintel que hay, que separa la venta de arriba de la de abajo. El edificio se hirió al mínimo. Bueno, conservamos las rejas, luego veréis las carpinterías. La puerta se enfatizó con esta marquesina que es curvada, curvada con planos curvos y planos rectos. Los curvos son metálicos, los rectos son de unos pocos elementos. El letrero de la tienda, si os fijáis esta plaquita de latón tenuamente iluminada, había aquí, porque está muy pequeñita, ¿no? Aquí había, en el pared con paredes de carga, con cajas y justapuestas, la nueva distribución, por temas de programa, no coincidía con estas antiguas unidades. Y lo que hicimos aquí, es un dibujo también de la época, por ejemplo, veis que había unas puertas de caoba que se trasladaron, se aprovecharon, se marcaron con un premarco de un color verde de carruaje para que el rojo de la caoba quedara reforzado. Y desde el techo se dejaron las molduras. Esta tarja de cristal era para que uno viera esta operación desde la ejecución de la ejecución, raíz de condicionado, para no entrar en conflicto con el cielo raso, se colocó así en plan, solución, arquigrán. Esta era la sala del consejo. Y aquí había, yo creo, también, muy influenciados por los italianos, esta actitud que yo creo que se ha mantenido. A mí me da la sensación de que aquello que prende este niño no hay manera de sacarlo de una mano. Cuando veo estas obras, me da la sensación de que las obsesiones y las pretensiones eran las que me han acompañado siempre. Esta idea de intentar no derribar, de aprovecharlo todo, de que nada se tirase, yo creo que está en esta obra y yo creo que se ha ido repitiendo a lo largo de las otras obras. Esta es la primera casita que hicimos con Oscar en una ciudad japónica. Esto era, lo situaron en el 68, dentro de la revolución de estudiantil en París. Realmente nosotros pensábamos que de aquella idea romántica de vivir en el campo en una mansión fantástica rodeada de naturaleza y aislada de los vecinos, en nuestras ciudades jardín todo aquello había quedado reducido a una caricatura ridícula. Al final, los tamaños obligaban a que la vivienda estuviera en el centro de la parcela, más o menos, que eran unas bandas perimetrales de tres, cuatro o cinco metros máximo, en bandas en las que era muy difícil organizar nada, no sé si aquí, pero en Cataluña, las vallas tienen que ser caladas, es decir, que estos espacios tan difíciles, además, no tienen intimidad. Total, que nosotros planteamos, ya os digo, era en el 68, una solución radical, no es necesario decir que los clientes eran unos clientes extraordinarios, cuando ves la casa ahora, piensas, Dios mío, eran gente de una categoría tremenda y en aquella época el arquitecto era un personaje socialmente respetado, si no, no se entiende que alguien pueda hacer, unos jovencitos puedan convencer a alguien o un matrimonio respetable que se haga en esta casa. Como veis, la casa radicalmente se separó tres metros del vecino, que es esto que veis a vuestra derecha, a esta banda se le adjudicó el tratamiento de un acceso a un parking de superficie, la fachada que daba a la calle se cerró totalmente, se cedió todo este espacio de la parcela a lo público y se construyó un banco, un banco que luego veréis que es un banco que tiene un gran éxito entre el barrio. Entonces, la casa, como podéis ver, coge las directrices, las directrices de la parcela y toda ella, o sea, es un esfuerzo seguramente inútil, inútil, para conseguir definir dos patios orientados al sur que veis ahí abajo, un patio de la derecha que da a la zona común de la casa, es decir, a la sala de estar, comedor, al dormitorio de los padres y otro más pequeñito que es el de los niños que está aquí. Para que esto funcione, para conseguir, para llegar a conseguir eso, la casa adquiere esta forma filamentosa, es decir, la relación entre la superficie de la casa y la superficie fachada es evidentemente desproporcionadísima. la casa, entonces, unos primeros dibujitos de la casa que, como veréis, está absolutamente cerrada a las dos calles, a la calle y al vecino y tiene estas dos máximas aberturas abiertas al sur. Esto sería una visión de la zona que os decía. Esta es la visión de la calle con el patio de la cocina aquí en primer término, el banco que también os decía aquí a la derecha y era una casa como podéis ver en contra, en contra porque la realidad es compleja y la vida de uno es compleja también, en contra de todo que habíamos aprendido de la decoración, de que las casas tienen que ser también versátiles, esta es una casa que como podéis ver es de una rigidez absoluta. La mesa del comedor es una mesa que tiene exactamente las mismas directrices que la parcela, las, 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 los cajones de la mesilla de noche, pues al abrirlos se abrían así en diagonal también siguiendo la directriz de, era una casa que si alguien quería cambiar la mesa del comedor tenía que derribar todo, 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 todo. Esto es una casita, un, un, un remonte en una calle de Barcelona de estas calles que a mí tanto me gustan, seguramente influencia de Rossi, estas calles que son como una excavación en la masa edificada de la ciudad, definida por dos planos verticales paralelos a las aceras, pero que permite, sin embargo, que fijando un poco las alturas, las casas sean muy distintas, casas que si os fijáis entre ellas dejan o calles o patios, pero en cambio en la planta baja continúa la valla para que no se pierda la continuidad de la calle, lo que teníamos que hacer era un remonte en una planta baja. También un poco con esta idea de no desaprovechar nada, de no tirar nada, se nos ocurrió que de la misma manera que la calle la podemos ver como un gran collage de arquitecturas distintas, ya que teníamos nosotros esta planta baja en lugar de derribarla, ¿por qué no hacíamos la ampliación y tratábamos la ampliación también como un collage de la planta baja? Es decir, no intentar, no imaginamos nunca la casa como una unidad, sino como un añadido dejando incluso pues no sé, este pequeño voladizo que aparece aquí dibujado, que era el voladizo que había dejado el albañil para una futura ampliación, ¿no? Nosotros evidentemente no seguimos este voladizo porque no nos interesaba, pero en cambio no lo derribábamos. Ese es un intento para que veáis un poco la planta. La planta baja, la escalera estaba en el mismo sitio, llegabas a un pequeño apartamento y arriba había una vivienda en tres niveles. El lenguaje evidentemente de lo añadido a partir de esta voluntad de continuar con el collage de la calle y de la ciudad pues fue un lenguaje voluntariamente distinto al de la planta inferior. Otro ejercicio de decoración. Una planta baja en Barcelona con una fachada fantástica y la planta había cogido una antigua tienda de electrodomésticos. La planta de electrodomésticos tratada con elementos de yeso neoclásicos que disimulaban bajantes, columnas, era algo un poco cursi, pero nos pareció que era también un material sobre el que se podía trabajar. Se trataba de hacer aquí una agencia de viajes que tenían dos colores el blanco y el azul y empezamos a trabajar pintando algunas cosas de aquella decoración un poco dejear como si se trataba de trabajar aquí. Entonces, pintando con azul oscuro muchas cosas conseguimos, me parece, montar visualmente como un pequeño templete delicado con relación a lo que nos habíamos encontrado. ¿Qué era esto de aquí? Esto es lo que quedaba después de que habíamos pintado de azul todo lo que nos molestaba. Entonces, una vez conseguido esto, que nos parecía que podía ser el protagonista de la intervención, todo lo demás fue un poco como consecuencia. Desde la iluminación que se trató como una iluminación como si de un monumento se tratara, hasta incluso la preocupación para que esto desde la calle se viera, es decir, que no hubiera ningún elemento que molestara la visión de esto, es decir, que todos los pósters grandes de las agencias de viajes se colocaron detrás en este idiombo que veis aquí que separaba la parte pública de las oficinas de las privadas y también había un tema simpático desde un punto de vista compositivo que es que las cuatro aberturas de la fachada no coincidían con el eje de este templete. Entonces, para disimular este tema y aquí supongo que esto también podría entenderse como un homenaje a todo lo que Venturi nos había enseñado del barroco italiano, pues montamos unos espejos, ahora los veréis, a derecha y a izquierda de cada ventana radiales y que iban a enfocar el centro. De manera que estos espejos además producían un efecto de calioscopio de manera que estos espejos que usamos son los de la derecha. Esta es la imagen del exterior. Tú veías el interior pero los espejos de la derecha y exterior de cada abertura hacían que aquel edificio o aquel templete neoclásico del interior se rompiera en mil pedazos y este mismo efecto pasaba desde dentro. La calle también aparecían los coches en otra dirección de la Real y al final pues también lo que hicimos sin tocar la fachada y saliendo desde el interior así como unos rayos luminosos un homenaje pues no sé a mundos lejanos que en aquel momento pues podían ser Nueva York o Las Vegas y que nos parecían asociados al mundo del viaje Esta es la vista desde el exterior lo que os decía las dos este este calidoscopio rompía las dos visiones Nos encargaron una casita de 60 metros cuadrados en un paisaje precioso en el Ampurgán un paisaje que parecía griego nos costaba mucho con Oscar imaginar que casita de 60 metros cuadrados no no quedaría ridícula en este paisaje y decíamos qué pena si hubiéramos encontrado aquí con nuestra facilidad o nuestra práctica para reparar cosas y arreglar cosas nos decíamos si apareciera aquí algo que tuviera unos 60 metros lo arreglaríamos y problema resuelto entonces ¿por qué no hacemos este cacharrito porque no fingimos que aquí había una construcción antigua y nosotros la adecuamos y la modificamos como vivienda de 60 metros cuadrados de momento en que se nos ocurrió esto el proyecto estaba resuelto y esto es lo que hicimos esta es la imagen de la casa desde lejos y en que consistía la casa pues consistía en fingir que había un templete que procuramos que fuera como un templete hecho casi por un albañil un templete popular lo veréis como tosco y estaba organizado de manera que si miráis el dibujo del centro el camino que estaba ahí arriba así perfecto el camino que estaba ahí arriba pues llegabas con el coche esto era el apartamiento el coche pasaba por un foso parecido al de los talleres mecánicos que era la entrada a la casa venías por aquí entonces entrabas a la casa por la cocina y luego estaba aquí el estar el baño y dos habitaciones para niños esta intervención era lo que nos permitía explicar que esto había sido algo encontrado y transformado es decir fingimos dos operaciones distintas en el tiempo cuando en realidad era una operación que se simultánea en una sola operación si os fijáis aquí no sé si se ve las ventanas que son unas ventanas absolutamente para entenderlo neoclásicas están pues tapiadas en parte en función de los intereses del interior incluso la de la izquierda es una que está absolutamente tapiada lo que cortamos pues quedaba pintado como un resto esta otra obra es del 72 es una casita que hicimos en la isla de una isla italiana es una isla preciosa una isla preciosa y además muy protegida por suerte muy protegida solo podías construir en una parcela que ya tuviera una construcción aquí las construcciones que es la construcción original es esta que veis aquí se llaman damusos son unas construcciones de como 4 metros que están esparcidas por el territorio son almacenes o casas de herramientas a veces el país se queda dormir allí y solo podías construir en una parcela que tuviera una construcción de este tipo y solo ampliarla en una superficie equivalente al damuso que tú tenías era una pendiente llena de vides hacia el mar y a la casa se llegaba por un camino de mulos que iba elegantemente un trazado muy elegante descendiendo y comunicando las distintas terrazas nosotros lo que hicimos fue hacer otro damuso que es este que veis aquí con un baño que daba a este patio como que con eso el programa no podíamos resolverlo todo el resto del programa que era la cocina y el estar se situó en la planta inferior de manera que quedara absolutamente disimulado y coincidirá con las alturas de los terraplenes de los bancales del lado esta sala de estar una sala de estar que se accedía arriba se comunicaba arriba por una escala de exterior en una casa de veraneo y esta sala de estar ventilada iluminada por este patio posterior que comunicaba con el patio de arriba que os he explicado que sería un poco esta conexión un dibujito de cuando se estaba proyectando la casa tuvimos la intuición que sería una casa que se vivía mucho más en el exterior que en el interior y nos preocupó mucho hacer unas grandes terrazas protegidas con un cañizo el cañizo este que también es un elemento muy tradicional de la isla y que allí lo utilizan para secar los tomates y tal lo que hicimos fue apoyarlo encima de unas comunatas muy sobredimensionadas con el sentido de intentar crear aquí una foto antes de colocar el cañizo un intento como decía de ante un paisaje fantástico intentar darle escala desde dentro de la casa el paisaje que tal como nos enseñan los pintores estuviera como demarcado tuviera una secuencia pero también desde el exterior que la vida cotidiana quedara también un poco protegida lo que os decía antes esta relación con la decoración y con el tipo de arquitectura que hacíamos nos llevaba a esto a hacer aquí veis una estantería de cristal que se aguanta por gravedad con este perfil que va colgado de la pared y que eran objetos muy más que objetos eran sistemas es decir que estaban al servicio un poco del arquitecto para que pudiera poner por ejemplo esta estantería como final de un zócalo y siguiendo el perímetro y resolviendo tanto esquinas como rincones porque se podía cortar con facilidad eran ya veréis alguno más pero eran sobre todo objetos que ahora que los veo tenían la pretensión de que no se vieran una vez aquí es una foto promocional pero era un diseño que esto lleno de botellas en un bar lleno de cristales sin una lamparita pues no se desaparecen como esto es una de Federico aprendimos la obsesión ahora es un tema que hace risa pero pero en aquella época no habían campanas extractoras de humo y en las cocinas había un extractor pero claro el cocinero o la cocinera pues no sé antes de que un pago saliera por el extractor ya toda la persona estaba empapada de que los todos los el tema era cómo resolver nosotros hicimos este diseño lo planteamos a a la casa Cordero que en aquel momento era era una puntera en el mundo de los electrodomésticos y no le interesó nada no entendió ni el problema entonces eran otras épocas nos animamos unos cuantos y por qué no nos latemos nosotros y por qué nos damos un poco de dinero y tal y en aquella época esto era posible porque las condiciones han cambiado mucho y a peor nos lo propusimos y lo hicimos entonces era una empresa con un poco de dinero evidentemente no teníamos ninguna capacidad de producción y era un diseño quizá el que explica mejor lo que era lo que es que no produce nada pero lo que hace es montar entonces era un era un un objeto que se basaba en nuestra experiencia como estudiantes en la universidad que los laboratorios de química muy del siglo XIX las campanas extractoras eran como unas cajitas como una especie de sagrarios de cristal que ponías dentro el búnce y cerrabas la puerticita y todo el día que yo estaba directamente conectado con el exterior pues nos parecía que para resolver el problema lo mejor es resolverlo desde el origen es decir que nos gustaba que la campana fuera lo más baja posible y por tanto decidimos que tenía que ser transparente entonces un señor hacía la campana transparente otro señor hacía el motor otro señor la unión entre el motor y la eran unas piezas y yo creo que al final entendimos que se trataba de esto el objeto explica que es una juxtaposición de elementos absolutamente heterogéneos evidentemente se podía montar con ese tubo a derecha o tubo a izquierda era ingenioso otro diseño también nacido de bueno y que banco pondremos aquí pues hay un banco pues y aquellos bancos franceses metálicos que se secan enseguida y que son antivandálicos el banco de Gaudí total y los bancos franceses pues nació este diseño es un diseño que también aquí está planteado como objeto pero que también es un diseño que cuando lo alargas cuando empiezas a cortarlo en distintos ángulos y cuando empiezas a adquirir otro tamaño para ahí tiene más interés otro diseño de Shua un diseño de Shua este es un proyecto que ahora cuando lo veo después de tanto tiempo me continúa apareciendo un proyecto que era muy difícil era la sucursal del banco de España en Gerona en un emplazamiento esto es la gran vía el eje como del del ensanche esto es el río el casco antiguo que tenéis aquí a la derecha el solar estaba justo en este punto de inflexión de la calle es decir que era un punto que se veía de todas partes y se veía sobre todo también desde esta plaza la plaza de la constitución que cuando nosotros empezamos el proyecto ya se hablaba de que se haría aquí es decir que nosotros éramos conscientes de que este solar era un solar muy delicado pero es que además pasaba otra cosa y es que el programa del edificio era un programa que consistía fundamentalmente en que unos grandes camiones venían de vez en cuando de Madrid tenían que bajar a un sótano donde había la caja fuerte un pequeño ascensor subía los dineros a dos garajes que estaban a nivel de la calle y allí unas furgonetas de la banca privada repartían este dinero y todo eso con cuatro personas se resolvía y además no provocaba ninguna actividad ciudadana era un edificio y un programa que colocado en un nudo de autopista y en el campo hubiera sido mucho mejor y el banco había comprado el mejor solar de Gerona un solar formando parte de una manzana de ordenación cerrada que antes de construir el edificio aquí tenía una medianera que es brutal que se veía desde toda la Gran Vía se veía también este patio interior de manzana pues un patio interior que nunca se había diseñado pensando que se veía y luego aquí tenía además dos casitas de Masó un arquitecto modernista de Gerona que tenía interés pero es que además de lo que os he dicho el edificio tiene que estar aislado por cuestiones de seguridad es decir que aquí había un lío que seguramente nos sobrepasó entonces la estrategia ante esta dificultad enorme de que el edificio colaborara en que este trozo de ciudad pues se terminara lo único que se nos ocurrió fue hincharlo que todo este programa empezara a hincharlo para que tuviéramos material suficiente y volumen suficiente para resolver todas estas cosas el edificio fundamentalmente da sido la idea de que ante este cúmulo de visiones por todos lados que solamente un cilindro podía ser la respuesta indiferenciada un poco como los obeliscos romanos cuando estas calles iban haciendo cientos raros los obeliscos y que daban la continuidad necesaria la primera introducción si aquí ponemos un cilindro solamente esto lo veremos en las mismas condiciones desde todos los puntos de vista para conseguir esto que hicimos hicimos aquí este semicilindro a toda altura luego veréis esta sección desorienta porque esta sección es una sección en este sentido y desorienta para ver si consigo explicarlo este semicilindro es un semicilindro de mucha altura que está juxtapuesto por este plano axial a este otro edificio que es un edificio más bajito luego lo veréis y el edificio cilindrico que es más alto que el bajito y que el que contiene pues las oficinas y los garajes y esas cosas monta sobre el pequeñito justo para que desde la gran vía parezca completo y gira también por aquí y deforma un poco el edificio bajito para que desde el otro lado también se vea como un cilindro completo la rampa es la rampa que separa el edificio de los edificios vecinos y aquí podéis ver una valla que ya veréis que es una valla desmesurada para que visualmente el edificio parezca que no está aislado y aquí conseguimos que el banco nos permitiera hacer este pequeño local comercial que liga con los volúmenes de aquellos dos pequeños edificios que os he comentado antes y todo en el intento de que el peatón pues continuara de alguna manera continuara siguiendo las iluminaciones de la manzana esta es la visión desde la gran vía esta es la visión desde la calle posterior que ya no tenían estos problemas que les decía este es el pequeño gesto que aún hace el cilindro para que se vea desde la plaza de la constitución y este es el trozo de cilindro que monta su edificio bajito para que también desde la gran vía aparezca un cilindro completo este es el interior mirando al edificio a la aparición del edificio bajo sobre este sería el plano axial del patio de operaciones bueno y ya está pero es un edificio yo he encontrado un edificio muy difícil de resolver porque yo creo que es lo que nos pasa muchas veces como arquitectos es que con nuestras herramientas que son muy pequeñas igual de una manera con demasiadas pretensiones pensamos que con estas herramientas podemos resolver temas o de programa o temas urbanos y normalmente la lucha acaba siempre mal un diseño que hice para Italia cargar una bandeja no sabía cómo hacerla y un día en una sobremesa en casa de unos amigos pues vi aquellos papeles de aluminio cortados colocados y colocados encima de las bandejas de cartón de los pasteles y que son papeles que imitan tapetes de ganchillo y todo esto y les daba la luz de una manera muy simpática entonces eran brillos tenían ganas de pintarlos de pintarlos o de dibujarlos entonces pensé pues ¿por qué no hacemos eso? ¿por qué no lo hacemos? una chapa de acero inoxidable y con un solo golpe un solo golpe de prensa resolvemos el problema y tuvo mucho éxito y a Lessi me fue encargando cosas con una sola condición que fueran apoyadas y no he conseguido no he conseguido hacer nada que fuera normal y tienen una cosa que supongo eso ha tenido tanto éxito porque es muy económico y tiene en cambio una connotación de artesanía que es un solo golpe de prensa y en cambio parece que sea uno de estos artesanos que te encuentras pues no sé por 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 esto es el depósito de las aguas que ha explicado para para nosotros esto fue una clase magistral de arquitectura y de un edificio que es un depósito de agua ¿no? cuando uno piensa en los depósitos de agua tan especializados en que estamos acostumbrados cuando te das cuenta de que este depósito de agua es un sitio que sirvió de depósito de agua que le pidieron a Fonseré que 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 construyera un un forjado intermedio para que el edificio se usara como pabellón de la exposición del 88 que se usó como pabellón se usó luego como hospital luego se usó como almacén cuando nosotros el ayuntamiento nos dijo que se podría hacer aquí nosotros dijimos pues todo porque el edificio estaba el edificio estaba desde un punto de vista constructivo estaba en perfectas condiciones nosotros lo que hicimos antes de que se decidiera que iba a ser el edificio nosotros lo que hicimos fue limpiarlo fue limpiar el forjado interior este forjado interior que le habían hecho añadir a Fonseré este forjado lo sacamos dejamos un pasillo perimetral para que los para que los balcones de la planta superior continuaran teniendo sentido ya que sacamos esto sacamos también abrimos bueno déjame contar antes un tema que parece un edificio isomorfo pero en realidad es un edificio unidireccional es un edificio que tiene unas paredes de un metro de grosor construidas como las paredes romanas con una luz que las separa de cuatro metros y unidas por arriba con unas bóvedas esto evidentemente provoca unos esfuerzos horizontales y por eso esta fachada de aquí está con estos contrafuertes que veis aquí pero al ser la distancia entre los contrafuertes igual que la distancia entre las paredes desde el exterior el edificio parece un edificio isomorfo a nosotros nos costó bastante entender que no es eso porque luego hay para ahorrarse dinero hay estas paredes en lugar de ser macizas son unas paredes caladas y con unos arcos arriba es decir que tú cuando veis luego las fotos es un edificio y parece que sea un edificio con pilastras y arcos por todas las partes pero es un edificio absolutamente unidireccional esto nos ayudó mucho cuando lo descubrimos para hacer la intervención que hicimos y como os decía aquí se ve lo que os decía aquí veis las paredes veis los arcos las góvedas y aquí a derecha e izquierda los contrafuertes nosotros que hicimos como os decía derribar este forjado aquí abrir cinco grandes lucernarios y los abrimos a la manera de lo que hubiera hecho Fonseré Fonseré había construido a la manera de una de una de una piscina napolitana y nosotros decimos que pareciera que esto estaba aquí desde siempre otro tema importante y entonces ya sabíamos que esto iba a ser librería biblioteca perdón fue vaciar el agua que había en el tanque superior era un depósito de cuatro metros y medio de altura pero que nunca había llegado hasta culminar hasta arriba de todo porque había empezado deformaciones en un punto de edificio y el agua siempre estaba como un metro y medio por debajo de la barandilla que veis esto era bastante feo pero además aquí había un problema de que el sismo era terrible llenar eso de agua como fue a norma sística actual pero es que además habiendo abajo una biblioteca cualquier problema de humedades vaciar el depósito para arreglar un problema que ya era un par de meses me parecía que va a ser depósito total que lo que hicimos fue colocar aquí una ligerísima lámina de agua que resolvía todos estos problemas por fin el agua podía llegar hasta su altura deseada por Fonseré estos son los lucernarios que antes os he contado estos lucernarios que eran cuadrados en plantas tenían cuatro caras formaban una pirámide acristalada de manera que desde el interior de la biblioteca veías la lámina de agua que tenías encima y al revés paseándote por este paseo de aquí pues veías a la gente leyendo abajo todos los elementos como veis están apoyados en edificios con la pretensión de que esto si un día lo quieren desmontar que lo desmonten y quede exactamente lo que yo creo que esto es una reflexión sobre estos dos temas dialécticos que son arquitectura y decoración todo este edificio creo que podría entenderse así en el sentido de que la arquitectura cuando es buena tiene la voluntad de permanencia de eternidad quiere estar bien construida quiere ser económica quiere servir para muchas cosas como es y la decoración en cambio es una intervención en otra magnitud la decoración lo que quiere es adecuar el edificio al uso de aquel momento a la moda de aquel momento a las vivencias personales del usuario está atento a la muerte a lo temporal en cambio la arquitectura tiene esta pretensión de eternidad la decoración a diferencia creo yo de lo que decía los que la decoración y los ornamentos es un delito yo creo que cuando la decoración y los ornamentos son elementos tan fáciles de colgar y descolgar como los decorados de un teatro en el teatro es decir lo que facilita que aquel edificio pueda acoger la representación de muchas obras yo creo que esto es bueno no es un delito sino que es la aportación que hace la buena decoración a que la vida del edificio realmente se prolongue el elemento más importante de nuestra estrategia fue este elemento que os comentaba antes mi compañero de que este elemento de prefabricado que era un elemento portante y un elemento de forjado esto nos permitía que todas las condiciones de aire condicionado para resolver todo el tema de este gran espacio se pudieran resolver los grandes conductos pasaban por por aquí por el bajo suelo y subían por estos paneles que eran paneles en forma de u que eran conductos y el aire iba a este solo raso de aquí de manera que podíamos distribuir el aire en distintas alturas lo que os decía antes al darnos cuenta de que el edificio era lineal todo se resolvió todo se ponía en su sitio estos paneles pues iban solo en este sentido no coincidían luego lo veréis con los elementos de albañilería y esto nos permitía como decía que el aire acondicionado actuara desde aquí desde esta cota desde esta cota y desde la cota esta superior que es el pasillo aquel que os he dicho que no habíamos tocado otro tema que nos interesaba es de que al momento que hicimos eso el edificio que es de unas dimensiones colosales iba adquiriendo rincones de distinta con distintos ambientes desde espacios muy caseros dos metros y medio como estos espacios a espacios más más generosos estos son los rinconarios que abrimos como veis con el lenguaje absolutamente para pasar desapercibidos es una fábrica que hicimos para Simón la paso simplemente para explicaros que aquí en este momento abandonamos toda la manera de construir que habéis visto en estas obras sobre todo en el Banco de España una manera de construir a base de ladrillo y que intenta resolver todos los problemas con un solo material el censo de cargas las humedades el aislamiento térmico a base de un solo material y combinando grosores a una a una construcción pues ya más más moderna en que las cargas bajan todo está especializado y por tanto lo que se trata es de obstaponer elementos una fábrica que incluso está planteada así es decir una fábrica que tenía una gran nave de 200 metros por 80 me parece y a la que se obstaponían edificios también especializados las oficinas aquí había un pequeño edificio de instalaciones aquí estos eran los vestuarios de trabajadores que se deformaron para que para que todo este conjunto se desplazara a un borde del solar y dejara para un futuro máximo de superficie de ampliación no producía aquí ya no tiene nada que ver formalmente con lo que habéis visto antes y lo digo porque aquí hay un cambio en el momento como yo creo que no podía ser de otra manera en el momento en el momento en que se cambia el sistema constructivo y siempre con estas ganas de no enmascarar nada pues evidentemente el lenguaje cambia es una mesa que me pidieron que fuera muy sencilla para fabricar en China y es una idea que se ha hecho muchísimas veces que simplemente con la pata roscada de distintas alturas y con unos tableros de distintos tamaños pues se organizaba una familia este es un proyecto que nos hizo mucha ilusión en un barrio cerca de Sitges en una zona de inmigración de los años 60 con una gran población andaluza pues con pocos recursos económicos pero muy desde el punto de vista muy culta con relación al juego que hacía referencia a la manera de vivir el ayuntamiento quería hacer una operación de conexión entre todo este barrio precioso que os decía de casas autoconstruidas y este ensanche ya en el llano que tenía ya otra escala otro tratado y otras dimensiones nosotros nos convencimos de que la manera de unir una cosa con la otra no tenía que ser un edificio sino que tenía que ser precisamente un vacío y planteamos una una más edificada que es esta que veis en negro que contenía tanto el nuevo ayuntamiento como las viviendas para explicarlo rápidamente el ayuntamiento no se trató como decía como un edificio sino como una deformación de las viviendas una deformación que venía por las ganas de que esta arteria que era la calle principal de uno de los ensanches y esta de aquí que era la calle principal del barrio este que os decía el edificio asomara asomara desde lejos en las dos tramas y una aportación de las secuencias de estas admirables de las casitas que habían hecho esta gente antes de entrar a la puerta de la casa se empezaba a la verja y luego había un patio un árbol una pequeña un brato antes de ir a la casa siempre había este espacio medio riquísimo que nosotros intentamos tanto tanto en el ayuntamiento como en las viviendas no perder no queríamos que nuestro edificio fuera peor de lo que el barrio era y al ayuntamiento se entra a través de un patio un patio que esconde un árbol de lo derecho esto es un poco lo que quedó al final del proyecto este edificio de aquí no se ha hecho pero hay la idea de tenerlo estas son las viviendas como les decía las viviendas se van deformando hacen este gesto entras al patio por aquí este es el gran árbol y este patio se convierte en un vestíbulo desde el que entras a todas las dependencias del ayuntamiento esta es la calle que os decía la callecita que lleva la callecita que lleva al patio la ventana con el balcón al día que el equipo de fútbol suba de categoría y la escalera una escalera que da norte y por tanto no tiene problemas de sol es la escalera que hace de mirador de la plaza el patio visto desde el interior aquí a la derecha veíais la plaza la escalera tratada un poco como una promenada para ir girando y ir yendo todo el barrio y las viviendas tuvimos mucha suerte porque el ayuntamiento era un cliente fantástico y entonces había un plan había un plan urbano que fijaba pues una ocupación y unas alturas y entonces hablando con el alcalde le dijimos pero mira sí qué pena que todos los cerrados todas las cubiertas que tienen una superficie exactamente igual a la ocupación de las viviendas no sirven para nada es una pena las ordenanzas no sé si aquí pero las ordenanzas en Cataluña una terraza cuenta como la mitad de la superficie es unificable entonces cuando haces una vivienda pequeña siempre te entran las dudas de si es pequeña la vivienda voy a hacer una terraza más pequeñita que además se me come en unos metros y al final nuevamente no hago terraza para hacer una terraza ridícula y tal el alcalde que era sensible a todo esto nosotros le dijimos oye ¿por qué no nos dejas subir la altura reguladora pero sin aumentar la edificabilidad con lo que nosotros lo que podemos hacer es que esta cubierta que ahora es inservible la podremos ir bajando a distintos niveles y saldrán unas terrazas espectaculares y sorprendentemente nos digo que sí es decir que las viviendas son unas viviendas muy pequeñas pero que tienen unas terrazas pues de no sé de 16 metros y evidentemente la terraza yo creo que continúa siendo un elemento arquitectónico que la gente entiende que en nuestro país se usa muchísimo yo creo que se puede usar la mitad del año para cenar para comer y tal y que en cambio las ordenanzas la hacen prácticamente imposible y convencimos al convencimos al al alcalde y entonces en la parte superior solo queda lo imprescindible un pequeño patio para los aparatos de aire acondicionado un pequeño tendedero pero todo lo demás se ha ido colocando alturas distintas de manera que la mayoría de las viviendas tienen unas terrazas muy generosas esto ha cambiado a mejor estas pérgolas todo aquello que os decía que todo esto fuera un homenaje a aquellos primeros constructores del barrio con una cantidad de enredaderas y de plantas pues todo esto ahora está mejor porque está lleno de vegetación otra ventaja que tenía eso era que el grano del edificio que pudimos llegar a hacer era un grano que se casaba mejor con este trozo de barrio que parecía también en la fachada así que era una escala más parecida las terrazas como veis pues son unas terrazas pues no sé y claro son otra cosa tenemos 10 minutos más esto es el edificio en Barcelona en Diego del Mar un un trozo de ciudad muy desgraciada en el sentido de que todo por el nivel en Barcelona el ayuntamiento cede este terreno impresionante a un promotor americano y la idea y la idea de ciudad mediterránea con sus calles y plazas pues desaparece y aparece aquí un enorme parque con seis macro manzanas sin ningún tipo de continuidad entre ellas margarita margarita el arquitecto poeta decía que una buena ciudad es aquella que te va acompañando de la mano durante todo el rato es la que no te deja nunca es la panchada que te va acompañando todo esto claro al momento que llegas aquí se interrumpe nosotros no podíamos hacer nada con eso había unas torres fijadas su posición su tamaño su un edificio bajito no pudimos hacer absolutamente nada lo que sí hicimos cambio fue que a diferencia de las otras manzanas que estaban preocupados porque el edificio fuera esbelto y no y no y no como mataron en planta toda la superficie posible de ocupación nosotros hicimos lo contrario vamos a hacer un edificio lo más gordote que podamos porque nos facilitaba muchísimo la distribución de las viviendas tuvimos mucha suerte con los tamaños de las torres porque aquí fijados en esta torre colocando un núcleo de 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 comunicación vertical nos daba para colocar un pasillo luego aquí había una franja de 50 centímetros de grosor donde había estructura instalaciones desagües luego quedaba una franja de 8 metros que es la ideal sin ningún tipo de de obstáculo aparecía otra vez aquí en fachada otra línea estructural de 50 centímetros también con instalaciones porque las cocinas estaban en fachada y luego sorprendentemente podíamos hacer una terraza de 3 metros sin que contara otra vez como superficie edificada y cuando pregunté si además esta terraza podía tener unas persianas de legrino que protegean a la gente del viento de las miradas y tal me dijeron que sí y pues el edificio está resuelto el edificio está resuelto realmente la ciudad no pero el edificio creo que sí porque aquí esta torre además tuvimos también la suerte de que colocando un núcleo de esta manera y volviendo a repetir el pasillo volviendo a repetir la franja de 8 metros nos cabía otra vez es decir que repetimos el mismo esquema en lugar de ser centrado el núcleo aquí estaba colocado de esta manera ocupando toda la superficie y llegando a la altura que nos obligaban las ordenanzas nos pasábamos de de volumen entonces era cuestión de de excavar de excavar y sacar volumen al al edificio el edificio nos parecía tan controlado que le dijimos al cliente que escogiera él lo que quería sacar le dijimos los volúmenes porque había evidentemente muchas opciones sacar el volumen que daba al mar y aquí por ejemplo organizar unas piscinas o al revés sacar las viviendas que no veían al mar bueno había tantas posibilidades que le dijimos al cliente el cliente estuvo dos meses discutiéndose entre la madre el hijo y el vendedor de qué es lo que iba a ser y lo que decidieron lo hicimos que si mejor sacar aquí porque se cercaban a la otra torre el edificio el edificio nos parecía que estaba resuelto a partir de su estricta organización en planta y con la ley esta de que había una altura reguladora obligada y un volumen máximo como este volumen qué aspecto tendría pues la verdad es que nos importaba poco las últimas terrazas pensamos bueno si no se queda esta última terraza pues hay la posibilidad de que no haya voladizo aquí y que sea como un umbráculo cuando cuando hacías una excavación de este tipo quedaba claro una terraza un piso que tenía una terraza espectacular y aquí veis el banco como el banco mejora cuando coge otra otra dimensión al edificio se le llamaba ahora ya lo sé Sarajevovich y yo creo que con con gracia porque el edificio que el cristal no se ve el cristal siempre está como en penumbra y tres metros por detrás de una persiana y realmente yo creo que una de las primeras impresiones que te da un edificio bombardeado es que los cristales se han roto tiene esta cadavérica cadavérica que el edificio también tiene paso este proyecto la caja de ahorros de Manresa en su apartado de social decidió comprar porque estaba en medio en ruinas un monasterio benedictivo de San Manresa que está cerca de Manresa esto es el río de Obregat que hace este gesto se llama el ángulo y lo que había aquí era el monasterio y una colonia textil importante se nos pidió hacer un edificio para la fundación Alicia Alicia Alimentación en Ciencia un intento de un intento de hacer un centro de estudio sobre sobre alimentación de intentar mejorar la alimentación en los hospitales y hablaron con Ferran Adrià que el tema le interesó y empezamos a hacer edificio el sitio era espectacular en el sentido de que aquí había una caída de topográfica hacia el río de bancales todo esto lleno de viñedos con estos dos protagonistas el monasterio es muy bonito sobre todo aquí es un claustro precioso y la fábrica textil que no es muy importante pero bueno eran como dos hitos que explicaban tantos momentos históricos de un país muy importante a nosotros instintivamente nos pareció que lo mejor era intentar pasar lo más desapercibidos posibles que los dos protagonistas continuarán siendo estos dos edificios y ya desde los primeros dibujos aparece como un edificio como sin ninguna referencia ni constructiva ni geométrica ni arquitectónica a los dos edificios preexistentes parece ya desde el principio como si fuera una especie de hiedra de alga esto siempre fue así y luego la verdad es que nos fuimos acostumbrando a esto porque las variaciones del programa ahora tenía una planta ahora no tenía una planta ahora abrazaba la casa de los propietarios ahora no cada cosa que nos decían el proyecto lo asumía con una absoluta tranquilidad porque era un proyecto que no tenía ninguna referencia a ningún modelo exterior esta es la primera maqueta aquí veis la nave aquí el monasterio y la casa de los propietarios y el edificio que ya tenía nuestras formas aquí era una fase en que había dos plantas el edificio acabados en una sola planta como decía el terreno era muy bonito un terreno de bancales en este sentido pero había una pared que es esta de aquí una pared muy bien hecha de piedra que a mí personalmente me ha molestado muchísimo o sea no la tiramos no la tiramos hasta que cuando habíamos decidido ya que el edificio fuera del edificio porque ya que la gente tenía que venir aquí que estaba lejísima a menos que disfrutara de estar viviendo en un sitio insólito de estar trabajando al lado de la naturaleza viendo llover y viendo nevar y viendo los pájaros y tal y decimos que el edificio tenía que ser de vidrio la pared la pared nos molestaba y entonces aquellas cosas que pasan que no sabéis por qué pasan y dijimos oye esta pared que tanto nos molesta porque no porque no no la continuamos y la convertimos en uno de los protagonistas del edificio y así lo hicimos y entonces esta franja que va desde 12 metros en algún punto hasta 2 aquí hasta la entrada que es 0 esta franja la empezamos a considerar como si fuera la fachada que tenía por un lado el cristal por otro lado una pared aquí era de piedra y aquí era de hormigón de la misma altura que el cristal y luego aquí colocábamos en las zonas que nos interesaba unos umbráculos horizontales o bien plantábamos árboles para proteger del sol del levante y poniente o bien en la fachada norte no poníamos nada era una fachada que podíamos ir controlando para que el edificio pudiera ser de cristal como fuera la realidad en nuestro país esto es lo que os decía entrábamos por aquí el perímetro era muy libre y además esta 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 pared que os decía nos podía ir resolviendo temas también del barroco romano que había una independencia entre los problemas interiores del edificio y los problemas exteriores pues de antiguos caminos de que había esta posibilidad de sin forzar el interior ni forzar el exterior de que cada cada elemento resolviera sus problemas esta es una imagen que se puede entender que esta preocupación de que el edificio fuera lo más discreto posible esta es la pared que en algún punto que las vistas tenían interés está abierto al paisaje aquí nos obligaron más de lo que yo hubiera querido que el edificio se explicara para el visitante este es el espacio intermedio que os decía estos son los elementos estas fotos están hechas cuando aún no estaban a medio montar estos elementos que se iban añadiendo a medida que se necesitaban esta es la pared antigua pared que era norte y por tanto aquí no había ningún tipo de protección horizontal esta voluntad que os decía antes de que el jardín se acercara a la gente trabajando patios interiores y en los puntos más alejados de las fachadas había unos boceronarios con unos cristales verticales dando a norte para iluminar estos puntos más oscuros y para terminar la última obra que os presento es otro chaletito en otra ciudad jardín una ciudad jardín más consolidada y más lujosa que la que os he enseñado en la Casa Perina pero exactamente con los mismos problemas las mismas ordenanzas los mismos problemas la calle estaba norte la parcela es esta que os indico pero aquí lo que intentamos fue que en lugar de el cliente no era tan excepcional como los mismos clientes y nosotros también éramos un poco más realistas no nos veíamos con ánimo de regalarme media parcela a la ciudad e intentamos hacer lo contrario intentamos hacer que estas franjas se enterarán al interior se enterarán a la vivienda este edificio es bastante contemporáneo a Alicia que os he enseñado antes entonces que hicimos hicimos una valla lo más alta posible dos metros de madera que sí que deja uno deja un pequeño espacio entre la madera y esto no lo ha aceptado intentando que el solar fuera lo más lo que tuviera la máxima la máxima intimidad posible entonces el edificio evidentemente para que esta relación fuera clara era también de cristal con una estructura que era la propia carpintería había unos pilares de 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 5x5 creo ¿recordá? cada metro 20 que era la chula de las de las láminas de cristal y esta estructura aguantaba la dosa estos son 8 metros y esto me parece que era un 30 y pico el único elemento de hormigón era este espacio de aquí que era el recibidor que era un elemento todo de hormigón y que absorbía los esfuerzos horizontales del conjunto por tanto todo lo interior son elementos de madera que se pueden cambiar de sitio no hay ningún elemento estructural y por ejemplo entonces lo que hicimos fue que cada habitación por ejemplo esta habitación bueno entrabas a la casa por aquí aquí se organizaba la zona común aquí había la zona de dormitorios de invitados y aquí había la zona pues del dormitorio principal por ejemplo entrabas por aquí ah las habitaciones siempre se entrabas por el baño un baño en que cada pieza estaba aislada con cristales y extractores entrabas entrabas por ejemplo a esta habitación esta habitación le correspondía este patio es decir que había una prolongación de las de las de las de las divisiones de la habitación con los patios un intento en este baño por ejemplo con este patio de aquí este pasillo tenía había una una voluntad de intentar este baño de aquí de intentar integrar estos espacios además un tema que que ha funcionado es que esta casa cuando los tabiques de madera llegan a la fachada siempre hay puertas de manera que en situaciones determinadas estas puertas abiertas hacen que toda la casa se lleve como su espacio y que y que realmente la casa se entienda como un decorado como unas bambalinas que están metidas ahí dentro pero que podrían ser de otra manera y podría acabar siendo esto una escuela de chonfes arriba a la izquierda lo que contaba había también aquí unos elementos de iluminación cenital para iluminar las estancias de baños y esas cosas la entrada el parking evidentemente el exterior la entrada por aquí a sur como tenemos de Alicia a sur unas grandes lamas horizontales para controlar el sol estas son las puertas siempre había esta visión de los 38 metros a lo largo de la casa aquí podéis ver una habitación y la la integración que conseguimos a base de lo que os decía de estas paredes al borde de estas vallas al borde de lo permitido esto sería el otro baño que yo creo que es exactamente el mismo problema que la casa de Perina pero afrontado de otra manera no sé como veis es un camino lleno de dudas lleno de vaivenes pero siempre como decía antes con esta preocupación para entender qué caray es eso de la arquitectura que es un tema tan complejo y que nos lleva a todos tan preocupados gracias 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 Gracias. 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 Hay un pozo que para mí esto sería la forma, pero esto es una consecuencia, me parece, del proceso. Incluso cuando éramos jóvenes, los que empezaban la arquitectura a partir de la forma se les llamaban formalistas y era como un insulto. Ahora, el 29% de las arquitecturas reconocidas por la crítica son para mí absolutamente formalistas y provocarían el escándalo de mis profesores. No, esto lo digo porque en el edificio, por ejemplo, me imagino que en el edificio que aparecen por primera vez, no ortogonalidades, esto no lo he explicado, pero es el edificio de San Pedro de Rivas. Aquí, yo creo que desde el principio, aquí hay un gesto, pero que es un gesto que nace de… ¿cómo podemos hacer para que el edificio se vea? Porque era un poco el origen del problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tendría que ser el edificio para que enlazara esta calle con esta? El edificio. Le añade, además, el patio, como también, no por un tema formal, por la admiración tremenda por las casas autoconstruidas del barrio. Y entonces, el edificio luego podemos ver con más detalle, aparece en esta punta de aquí como muy prepotente para dar respuesta al vacío que tiene delante. Y en cambio, en toda esta fachada de aquí, intenta recoger la escala de estas casitas que os decía antes. Es decir, que no hay un… es un tema muy de mirar el entorno y de intentar respetarlo. Es muy… yo creo que se puede explicar muy racionalmente esto que digo. Entonces, a partir de ahí, pues le vas… ¿ves? Aquí, esto es la punta más fulminante del edificio, donde hay el balcón, ¿no? Donde hay, pues, el balcón del alcalde, el reloj y el gran vacío que hay delante. En cambio, cuando queramos… a ver si se ve por aquí… no, no he traído ninguna foto. No pena, pero todo este trozo de aquí es un trocito más… O sea, que el edificio también en volumen va intentando… pues, intentando respetar esta calle. Y para respetar esta calle, aunque uno haga esta inflexión, porque aquí hay la entrada a la sala de actos, y esta pequeña inflexión, pues, está marcando, ¿no?, el punto donde habrá más gente. Aunque haya esta pequeña inflexión, las alturas son muy importantes, que las alturas de este edificio respeten las alturas de estas calles, hay casas pequeñitas que tienen delante. En cambio, aquí es lo contrario. Y aquí, me paso un poco con eso, para que esta plaza funcione como vacío, este edificio que hacemos nosotros tiene que casar con este y con este, porque si no, desde el punto de vista de esto no funciona. Entonces, aquí nació esto, pero esto no es muy distinto, creo yo, que el cilindro del Banco de España. El cilindro del Banco de España también es una forma geométrica que es la que mejor se nos ocurrió para resolver aquel problema tan complicado de visiones de todas partes. No es la otra solución, podría haber muchas, pero... Y Alicia, pues Alicia, que esto no lo he contado, pero estaba lleno de árboles que tenían un cierto... Bueno, no eran muy importantes, pero nos fastidiaba tenerlos los que cargar. Y, por ejemplo, aquí, ¿ves? Esta pared hace este gesto, porque aquí había... Este camino ya existía, pero aquí había una escalerita muy simpática, este que hay aquí, que daba un pequeño camino con estos árboles y nos fastidiaba, no sé, cargárnoslo. Pero entonces, pues, no sé, esto hace este gesto así, aquí hay unas ventanas para ver especialmente estos árboles y un fondo que hay aquí, que es muy bonito, porque el paisaje, desgraciadamente, que se ve, y está también en una de las razones de la pared, es que es bastante horroroso. Toda aquella imagen, y me he contado que el monasterio, y aquello está allí, pero lo que se ve alrededor es terrible. Entonces, nos parecía que el edificio sería más confortable si solo se podía ver el exterior, en aquellos puntos en que valía la pena. Entonces, esta pared, este gesto ya existía. Entonces, esta idea de que la naturaleza y los árboles entraran en las zonas de trabajo, este patio aparece, aquello que os decía, que el edificio se iba moviendo, este patio aparece porque esto es la cocina, no he entrado en detalle, esto es la cocina, y esto es un espacio para hacer manifestaciones, demostraciones, aquí, delante del público. Entonces, entre la cocina y esta trasera de aquí, pues tenía que haber un paso. Entonces, esto que antes era un dedo, pues, pum, se unieron los dedos y se convirtió en un patio. Pero todo se iban modificando, creo yo, sin ninguna idea previa de cómo tenía que ser. Un poco con esta convicción de que es que la forma, si no has cometido errores, que no tenemos por qué cometerlo, de la forma llegada, si eres respetuoso con la construcción, si eres respetuoso con la ciudad, si procuras ahí, en contra de lo que os he enseñado de la casa penina, pero me parece interesante que la vierais, diría que muchas veces juego a pensar que el edificio no va a servir para lo que nos ha encargado, sino que va a cambiar de uso. Y entonces, esto te ayuda muchísimo, porque, pa, pa, hay cosas que empiezan a desaparecer. Las aberturas, hay gente que, incluso amigos míos, que ponen a venta, y esta vez no es la del baño, pero no es fastidio, porque es un día aquí, que convencido estás que el baño va a estar siempre aquí. Y cambio, no sé, esta arquitectura, bueno, que a mí me gusta siempre mucho, quiero ver arquitectura pam, 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 o tan ordenada. Si una ventana molesta, pues la tapias, pero está ahí. Pero, o si te la más pequeñita, pues la haces más pequeñita. Pero el orden arquitectónico está por encima del uso concreto. Los programas, si los programas cambian antes de que terminemos el proyecto. Yo creo que tenemos que hacer una arquitectura que sea capaz de, como el Fonseré, de que un edificio industrial se convierta en la biblioteca. La especialización, pues mañana voy a ronda y ver el puente aquel, pensar que es una infraestructura, pero que es un pedazo de arquitectura, las cosas tienen que ser ambigüadas. Es un aspecto, por complejas, no por... Bueno, por... Gracias. Si tú empiezas haciendo depuraciones, como te decía antes, no te das cuenta de cuándo la arquitectura es buena y cuándo no es buena. Pero te das cuenta enseguida. Yo siempre he pensado que a mí me sirvió mucho para hacer arquitectura haber hecho interiores. Y yo creo que también me ha servido mucho para hacer planes de urbanismo habiendo hecho arquitectura. Pero también me ha servido mucho haber hecho muebles para hacer interiores de arquitectura de ciudades. Yo creo que este mundo, bueno, que además hemos tenido antecedentes, es decir, que tantos grandes arquitectos como Ose Alto, Le Corbusier y toda esta gente nos han dejado objetos preciosos, ¿no? Y planes de urbanismo. O sea, que hay una… Ese es el problema, es un poco lo mismo. Alguien ya dijo, no sé quién, pero es igual diseñar una ciudad que una silla. Pero en cuanto a este proceso de ir metiéndole variables y que cante, que no haya un prejuicio formal, que no haya un prejuicio, al final la forma tiene que resolver, no tiene que ser otro problema añadido, previamente añadido. Yo creo que me ha influido, pienso yo para bien, porque cuando haces arquitectura habiendo hecho decoración, ¿sabes lo que le va a esperar al que va a modificar aquello? Bueno, pero la prejuicio está facilitada, no sé. ¿Y eso ha sido también… No. ¿O ha sido el gobierno de la prejuicio 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 de la prejuicio? Todos estos proyectos que veis son los proyectos que tenía. En Cataluña, pues no sé, había una burguesía, pero a nosotros ya no los pilló. Habéis visto las casitas, las casitas que hacíamos de jóvenes eran casitas muy pequeñitas, los interiores eran muy pequeñitos, no teníamos ningún tipo de relación con la administración, éramos amigos que nos encargaban cosas, diseñábamos tapas de libros, hacíamos exposiciones. Y era un aprendizaje que ahora lo veo con perspectiva y me alegro mucho. Me alegro mucho porque era una cosa muy diversificada. Y que vivía esos problemas.